Hola y bienvenidos una semana más de confinamiento al videoblog de montaje de Fotoguía Ríos Pues lo primero desearos que os encontréis bien, vosotros y todas vuestras familias Y que toda esta movida del COVID y demás pues solamente os haya rozado Bueno, voy a montar hoy una mosca genérica pero tendiendo a ser un montaje específico Voy a hacer una emergente de mosca de mayo entre otras cosas porque para esa fecha será para cuando podamos pescar Pero lo voy a hacer como si fuera una oreja de liebre prácticamente Es un montaje muy muy bueno, es de los mejores emergentes que he utilizado yo para mosca de mayo Aunque parezca de coña, recuerdo un día especialmente bueno con esta mosca Bueno, aparte de eso comentaros también pues que si queréis que siga montando moscas Pues dejádmelo en los comentarios porque realmente todo lo que son los criterios de montaje Y los modelos y las formas de montar hasta donde yo conozco ya las he hecho todas Con lo cual lo que quedaría sería repetir montajes Así que si eso me lo dejéis en los comentarios y sigo con la mosca A ver Una pata gris, un gris de este tipo Vamos a hacer una subia Vamos a coger los pelos Un pequeño mechón No me importa que lleve muy poquita borra Ojo, en este caso no me importa Vale Y lo que voy a hacer es ponerlo así La borra que quede para la parte de atrás Vale Un poquito más larga Así Tenemos ahí la borra Así Ahí estaría Porque lo que quiero hacer es una subia Ahí la tendría Y ahora Abato Esta otra parte Con lo cual aquí tendría ya Mi subia Preparada Sobre el tema de las subias Yo soy A mi las subias que montan me gusta que sean en esa clave En clave de pla Y para que se quede muy vaporosa Esto se quede muy vaporosa Si queréis tirar a otro color Pues podéis Estoy montando esta mosca entre otras cosas Porque gris Casi todo el mundo tiene gris Olivas Es más difícil que la gente tenga olivas Pero gris En pla Casi todo el mundo que tiene pla Lo tiene A ver Ahora Continúo Puedo poner un tinset Lo puedo hacer o más oscuro o más claro En este caso lo voy a hacer más claro Este de aquí Vale Pero Este tampoco desmerece Vale Otras veces lo hago con este Yo creo que la llevo indistintamente unas y las otras en la caja Y no tengo muy claro cuál es la que mejor funciona Entonces Vengo hasta aquí Y corto Una pequeña reserva Aquí Me la veo De tinsel Como son bobinas muy largas Pues tampoco me preocupa mucho Que se pierda material Ni demás Eso me da un poco lo mismo Entonces ya que he venido hasta aquí Bien Vengo aproximadamente hasta ahí El anzuelo No sé si lo he dicho Es un Tienko 200R Es un anzuelo con muerte Pero Evidentemente Le quitamos la muerte Y continuamos Y continuamos Ahora Voy a utilizar careta Vale Yo normalmente cuando monto careta La selecciono un poco Y me la voy echando en una cajita Porque para que flote bien Y para que flote mejor Hay que quitar la parte más baja de la careta Con lo cual Se desperdicia mucho Pero Al final Se nota En la calidad de la mosca Con el dedo Con el dedo Me mojo un poco La seda de montaje Un poquito de saliva Para que se agarra un poquito mejor El dubbing Y voy cogiendo Ahí Esto Se puede hacer Con un falso Hackle también Ojo Se podría hacer Como si fuera un falso hackle Pero Cogería Tal vez demasiado volumen Entonces Lo hago así Estas primeras vueltas Aquí además No me importa Que se vea la parte más oscura Voy a ir montando Para detrás Digo Hacia adelante Perdón Ahí tenemos un poquito Vamos a poner Más saliva Y esta mosca Evidentemente Es un estándar Si lo que estoy montando Es un estándar De montaje No estoy haciendo Nada Así es que Estas alturas De partido Yo soy de los que Creen que casi todo Está inventado Siempre hay margen Para la imaginación Pero casi todo Está inventado Y sobre todo Cuando manejamos Materiales clásicos O sea A ver Es muy raro Hacer cosas nuevas Con liebre Muy muy raro Muy complicado Pero bueno Oye Hay mentes privilegiadas Para estas cosas Pues si venimos Hasta aquí Aproximadamente Podríamos dejar Dejar la mosca ahí O poner un plin más Vamos a ponerle Un poquito más Y dejaríamos Nuestra mosca Ahí Ahora cogemos Y Nos ayudamos Unas pinzas de montaje Que nos va a costar menos Y vamos a Dar Vuelta Bastante juntas En este caso Para que nos ayuden También a sujetar Un poco El dubbing Ahí estamos Ahí vamos Despacito 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 Ahí estamos Ahí habríamos hecho Ya Lo que sería La toma De nuestra mosca Y venimos Hasta aquí Ahora ¿Qué tenemos Por delante? Vamos a poner Vamos a hacer Un sacoalar Un sacoalar De pla ¿Vale? Pla El mismo tono Un gris O un marrón Muy claro Un gris En esa En esa clave Y vamos a coger Un Un buen pellizco Tan bueno Que me ha llevado Hasta un trozo De la piel Y Corto Para quitar Toda la borra Porque esto Esto Es justo Lo que hace Que la mosca Se hunda Lo he dicho Muchas veces Cuando la gente Monta en play Se le hunden Básicamente La mayoría De las ocasiones Es porque Llevan un exceso De borra Y venimos aquí La vamos a colocar Por aquí Aproximadamente Porque luego Vamos a ir Hacia delante Y otra vez Hacia detrás Haciendo un poquito De collar ¿Vale? Entonces Calculamos Por aquí delante Un poquito más Voy a tirar Un poquito más Para atrás Esto lo voy a meter Aquí para darle Volumen Al toras Vamos a cortar Por ahí Hemos cortado Aquí Y ahora Voy a hacer Dos cosas Como quiero que Se queden Unas patas Muy marcadas Podría utilizar O bien Otra vez Careta O bien Espalda Que sale Las fibras Mucho más largas Espalda de libra Me refiero O voy a hacer O voy a hacer Otra cosa Que es también Para darle Un poco de salida A las fibras Blandas ¿Vale? Voy a poner Una plumilla De Becada Esto es una pata De becada La puedo poner Más oscura Más clara Voy a elegir De estas Más oscurillas ¿Vale? Y voy a poner Nada Va a quedar Luego dos vueltas Es muy sencillito Pero vamos Esto es accesorio O sea Esto Podríamos Horrarnoslo Perfectamente Pero bueno Ya que nos vamos A Hacer un montaje De Algo un poquito Diferente Pues vamos A salirnos Un poquito De la norma Y vamos A hacerle Unas patitas Un poquito Más largas Van a coger Agua además Y tienen Mucha movilidad Eso sí que es cierto Son Se mueven Mucho Este tipo De fibras Vuelvo a pisar Y ahora Aquí Voy a hacer Un falso loop Ahora sí que lo quiero Que me quede Más abultado Aquí tengo mi loop Hecho De llevar hasta aquí Y ahora aquí Voy a poner Unas fibras un poquito Más largas De careta Las voy a coger De por aquí Intentando Quitar Toda la borra Me acabo de dar cuenta De que había una cosa Que no he hecho Y que debería haber hecho Y es poner un poquito De dubin Debajo Pero eso no es problema Porque lo que hacemos Es ahora Cuando retuerza Todo esto Voy a cogerlo Con las pinzas Si las encuentro Aquí Aquí tengo el twister A ver Que se me ha enganchado Ahí Le doy unas vueltas Y simplemente Luego ya Pues cojo Ahí venimos Con nuestra aguja Para cubrir un poquito El cuerpo Ahora voy a ir para atrás Y voy a poner otra vez Un poquito de dubin Tal y como está eso Eso ya no se me escapa Ya venía hasta aquí Voy a poner un poquito De dubin Del mismo dubin Que hemos utilizado antes Nada Un poquito Una miqueta Nos sobra Porque simplemente Es para cubrir la seda Ahí Con ese poquito Ya nos llegaría Incluso ese poquito Que habéis visto No es ni siquiera necesario Bueno Pues lo que hemos dicho Venimos hasta aquí Y con estas mismas fibras Tirando para atrás Ya sabéis Con los falsos Hacker Siempre es que los montamos Tiramos de ellas para atrás Venimos hasta aquí Pisamos Si nos vamos Muy hacia adelante Como luego vamos a batir El El pla que montemos Se nos va a quedar Muy cerrado Con lo cual es preferible No hacerlo Siguiente paso Vamos a enrollar La pluma La pluma La he puesto Si os habéis dado cuenta Por la punta No por el No por el Pie Vale Entonces Estos son dos Vueltecitas Si os habéis dado cuenta Que prácticamente Ni llega de lo largo Que es Son unas plumas Muy muy cortas Pero son muy gruesas Luego se ve muchísimo En el Ya tendríamos puesto Esto Esto Vamos teniendo Nuestra pluma Con nuestras paticas Y ahora vamos a batir Para hacer un poco Desacolar aquí Vamos a meterle La aguja Para que se nos quede Más ahuacado De acuerdo Aguacamos así Un poquito Ahí Y ahora Le hemos dado Dos vueltas aquí Vamos a batir Estas pocas fibras Que nos quedan Aquí detrás Que nos quedan Aquí Hacia detrás Metemos un poco La uña Para que se abaniquen Vale Y ya tendríamos Hecha La mosca Simplemente Nos quedaría Echar El nudo Uno o dos Eso ya Va en gustos personales O la gente que pega Pues que lo pegue O sea Que esto ya es una cuestión De gustos personales Yo como soy Un poco Old school Pues Lo hago con nudos Y muchas veces Y tengo hueco De chudos Me aseguro Y ya está Ya tengo echado Mis dos nudos Ya tiro hasta que parte Y aquí tendríamos Nuestra emergente De mosca de mayo Que vale para todas Las efémeras grandes Este tipo de montaje Si veis ahí Como se aprecia Como se aprecia Como se aprecia Como se aprecia la longitud De las patas Y demás Y bueno Pues es una mosca Es una mosca Que es un estándar Esto es un estándar Este tipo de montaje No No es nada Que no hayáis visto Ya todos los que montáis Así que Bueno Pues si os ha gustado Pues ya sabéis Un like De esas cosas Si os apetece Y sobre todo Lo que espero Es que cuanto antes Podamos ir todos a pescar Y lo que he dicho al principio Que todos os encontréis bien Al igual que vuestras familias Hasta el siguiente vídeo Si es que lo hay Si es que lo queréis Nos vemos Y disfrutar De lo que os pueda aportar La pesca El montaje Y esas cosas Chao